Hola, muy buenas a todos, yo soy Subli y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, un nuevo vídeo de Magic the Gathering, de unboxing, de pack opening. Vamos a terminar de abrir la caja que dejamos a la mitad de espial de tiempo remasterizada, que es esta de aquí, si no me cae algo decorado. Y bueno, aquí tenemos la parte de las cartas que nos tocaron y el resto de sobres que nos faltan por abrir, que tienen que ser 18 sobres, lo dejamos así para las cartas de utilidad, por supuesto, y para luego abrirlas. Volvemos a poner esto donde estaba, vamos a ver, aún queda bastante por abrir, no nos toca ir tan ansiado Tarmogoyz que no está tan claro ahora, pero bueno, siempre es una carta que he querido tener. Y bueno, llevamos dos cajas con esta y aún no nos ha salido, aún falta bastante cartas Time Shifter interesantes por salir, es una edición que me encanta, ya sabéis, tengo un poco de debilidad por ella. Así que nada, dentro de poco sale la nueva expansión, al final de mes, si no recuerdo mal, al final de enero. Así que de momento vamos a terminar de liquidar lo que tenemos aún y sin más dilatación vamos a empezar. Esperemos tener suerte y ya que la primera parte de la caja no fue muy muy allá, a menos que esta sí sea interesante, ¿vale? las cartas comunes las dejamos atrás y empezamos. Tenemos fragmentado del poder, demonio secuaz de ucor, tisis, la carta es una adriada enramada, no está mal, es una tierra, ya sabéis, y la carta Time Shifter es una armadura etérea, una carta que se utiliza bastante en pauper, no si sigue siendo el caso, pero bueno, no está nada mal, tenemos carta Foil, que es un episodio psicótico. Vamos al segundo, la adriada no es margill, la verdad, pero bueno, los hay mejores. Vamos allá, quitamos las comunes, y ahora tenemos piramante pródigo, siembra nubes, ráfaga de sal, y la carta rara es un fragmentado pulmonar, F, F del chat. Y como carta Time Shifter, otra blanca, y es un sello del trono vacío. Creo que también es otra F, pero bueno, no es una carta que me interese, pero bueno, un sobre sin más, aún queda bastante de la mitad de la caja. Aquí en tres sobres te puede salir todo, así que tampoco nos volvamos locos, aún queda mucho por salir. Yo confío, confío que en esta caja nos va a salir algo interesante. La primera caja fue brutal, la verdad, me salió de todo, de todo lo bueno de Time Shifter salió. Es complicado parecerse, pero bueno, no se pierde la esperanza. Estanques calciformes, y la carta rara es un caminar por los eones. Una carta meh, al menos para mí. Una carta Time Shifter, una carta negra, un confiscar pensamiento. Así da gusto, así sí, señores, así sí. Fue un mana negro, un conjuro que el jugador que te muestra su mano, y tú eliges de ahí una carta que no sea tierra, y ese jugador descarte esa carta. Pierde dos vidas, una carta de las que yo quería, me encanta el arte, y bueno, salieron Lord Wind, en su momento no las conseguí. Tuve una en una era un sobre y la cambié con otra cosa, no sé, no recuerdo ahora mismo. Pero nunca las he tenido las cuatro, y bueno, esta en estos domingos recién sacada de sobre, va directamente a la colección. Y la carta foil es una rara, es un Safi Eriksdoter, una F muy grande. Ya habría salido foil decente y sale esa cosa. Ya lo tenemos por aquí, este confiscar pensamientos de Time Shifter, es una pasada. Por estas cosas me encanta esta edición, tengo por ahí algún pendiente para comprar alguna caja que otra más. Así que no descarto traer más de esta edición, que a vosotros os puede hacer pesado, pero a mí me encanta. Y bueno, si no, la guardo para más adelante, pero bueno, quiero tener más de esto, sí o sí. No soy los únicos a los que os encanta ver esto a mí. Disfruto como un niño abriendo sobre, y abriendo esta edición más aún. Bueno, vamos al tercer, cuarto sobre creo que es. Flamentado de Corazón Oscuro, vamos con Regreso Pavoroso, Exploradora de Script, y la carta rara es. Un Guantelete de Poder, que es una mítica, pero a mí no me llama mucho. Es un artefacto que cuando entro al campo de batalla elige un color y las criaturas de ese color obtienen más uno, más uno. Siempre que se gira una tira básica para obtener maneras del color elegido, su controlador agrega un maneras adicional. Bueno, no está nada mal, la verdad, está bastante bien, pero a mí no me llama, ¿vale? Sí que la utilizaré para cambio o algo, y un magnético de laboratorio como carta Timeshifter. Yo esta carta la utilizaba en una baraja de pauper, creo que era, recordad, si no recuerdo mal. O la tenía de banquillo en una baraja mía de modem, no recuerdo bien, pero vale, esta carta yo la utilizaba. Creo que esto salió en Instra, si no recuerdo mal, ¿vale? Lo ponemos por aquí. Bueno, ya ha salido el primer pelotazo de la caja. Bueno, aún los ánimos se suben, no está nada mal. Un cópica pensamiento Timeshifter. Ahora que salga otro cáliz de vacío como la última vez y ya rematamos la caja. Con esas dos cartitas ya estaría todo más que pagado. Vamos con sentido entrenado, fragmentado de la furia. Y la carta rara es un ermitaño telonita. Cada vez que veo borde verde y empiezo por un maná verde, pienso tarmo, 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 pero no. Y la carta Timeshifter es un reclamo de la naturaleza, esta no me suena. Vamos a intentar ir rápido porque son 18 sobres y ya vemos a ver lo que no tardamos en abrir todo esto. ¿Puedo hacer magia? Vamos con esclavizar. El parásito moldeador, espectro vinculado. Y la carta rara es un mago de la luna. Pero, pero, señores, estaba todo lo gordo esperando para salir esta parte de la caja. O sea, por tres maná un dodo, que las tierras básicas no son montañas, son montañas. O sea, un cartón donde lo haya. Y es el segundo que me sale, la otra caja ya no salió uno, así que genial. Y la carta Timeshifter es una furia de batalla Temur, que ni me suena. ¿Hay cartas foil? No. Bueno, nada, buenísimo hit. Creo que es la tercera carta, cuarta más cara de edición. Así que, bueno, ni tan mal. Bueno, yo ya cuando terminé de abrir la otra parte de la caja, dije... Lo mejor tiene que estar en la otra caja. O sea, no puede ser que todo sea así. Haber cogido la parte más flojita, pero no puede ser. Y claro, ya llevamos un Timeshifter muy, muy bueno. Y una carta rara bastante, bastante buena. Aparte de la triada. O sea, la apertura de momento está bastante bien. Esperemos seguir por el mismo camino. Framientado, durmiente. Y la carta rara es... Una piedra de colmena. Tampoco es una carta que me interesa. Pero bueno, es por una baraja de fragmentado, básicamente. Y como carta de Timeshifter, tenemos un barquero de marca hueca. Esta carta también se ha jugado bastante en su momento. No está nada mal el barquero. A lo mejor me lo quedo. Ya veremos que absolutamente me lo quede. Y ahí tenemos un Trash. Vamos a seguir. El barquero no es porque es una carta cara ni rara de conseguir. Sino yo en su día las tuve, en su versión normal. Que creo que eso salía en Alara. O en fragmento de Alara. Creo que era la edición. No recuerdo exactamente cuál. Y las tuve y las jugaba. Así que, más recuperarlas, pues me hace gracia. Aunque sea una infrecuente o por lo menos. Me hace gracia. Vamos con Recluso del Campo Salino. Bueno, seguimos con Elemental de Azufre. Con Flagrar. Y la carta rara es... Un Nosferatu de Sengil. Un vampiro que no me interesa mucho. Y la carta de Timeshifter es un Titán Primigenio. Así sí, señores. Vamos mejorando. El de los Titanes es el que más me gusta de todos. Junto al negro. En su momento, estos salieron en M11 o M10. Estuvo M10, M11 y M12. Hasta donde yo sé. Creo que fue esas tres ediciones. Eso, tres bases. Y siempre quise tener el playset del verde. Y nunca lo pude tener. De hecho, nunca me salieron ninguno. Me salieron 20 del azul, 20 del rojo. Alguno de otro negro. Pero este y el blanco también. Y pero este no me salía nunca. Así que, ni tan mal. Muy contento de que haya salido. Porque se va directamente a la colección. Tenemos otro hit más. Otra carta de Timeshifter es Titán Primigenio. Vamos al siguiente sobre. Que aún no hemos llegado a la mitad. Nos quedan tres, seis, nueve, diez sobres todavía. Llevamos ocho abiertos. Bastante hits para los que llevamos abiertos. En comparación a la otra caja. A otra parte de la caja. Así que, bueno. Ni tan mal. Bastante contento de momento. Aún queda bastante por abrir. Bastantes cosas por salir. Algún hit interesante tiene que salir. Por estadística. Bueno. No perdemos la esperanza. Esperamos que siga todo como hasta ahora. Retumbador de brasas. Y la carta rara es un fragmentado fungoso. Y la carta de Timeshifter es un piramante joven. Bueno. Esta sobre. Bueno. Aquí no hay foil. Así que nada. Es piramante joven. Creo que se usaba en un combo. Si no recuerdo mal. Un combo con metralla o algo así. No me acuerdo exactamente como era. Pero bueno. Llego a un punto que la carta está bastante codiciada. Entre comillas. Una carta barata. Pero que se jugaba bastante. Pero bueno. No es una carta que a mí me interesa. Así que. Hasta más bello. Cruzado celestial. Censuador aven. Este sí me interesa. Lo pondré por aquí. Vamos con viruela. Y la carta rara es. Si no me la salto. Un estirpar. ¡Olé! Esto también me interesaba bien bastante. Esta es la que tiene speed second. O fracción de segundo. Que básicamente es incontraestable. ¿Vale? O sea. Tú lo puedes lanzar. Y aunque esté en la pila. Y aún no hay salido. El tío nunca te lo puede contrarestar. Así que nada. Es. Una basada. ¿Vale? Esta. La que yo la quiero. La voy a poner aquí para. Enfundarla ahora. Y tenemos un errante. Meditamundo. Esto se jugaba también en pauper. Y está bastante. Subido bastante de precio. Solamente por eso. Bueno. Ya la tenemos protegida. Para siempre. Creo que esta carta hacía lo mismo. Que la extracción quirúrgica. La de. Nueva Epirexia. Incontraestable. Básicamente hace lo mismo. ¿Vale? Vamos allá. Seguimos. Esta apertura me está encantando. Ojalá un cabillo vacío. O un Tarmogoyf. Para. Terminar de. De hacerla tan. Tan épica. Vamos allá. Anciana de Penderhaven. Vamos con el decir. Arceithenade. Pavorosa. Enseñanzas místicas. Y la rara es. Un Dralnu. Un Sr. Liche. Que no importa a nadie. Y la carta. Timeshifted. Una adivinación silvana. Pero. Pero señores. Pero esto que es. Madre del amor hermoso. En serio. Estas cartas son una pasada. Y yo esta sí que la quería. Con mucha gana. Carta foil. Un elemental de la grieta. Que no le interesa a nadie. Ya la tenemos enfundada. Esta adivinación silvana. Que es un conjulo. Que busca en tu biblioteca. Una carta de tierra. La muestra. Que la pone en tu mano. Y luego alaje de tu biblioteca. Que he pasado. No es una carta muy 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 cara. Pero a mí esa carta. Sí que la quería tener así. Vale. Tampoco es. Gran cosa. Pero bueno. A mí esta carta me encanta. Así que a lo mejor he montado un poco. Demasiado. Me he puesto demasiado contento. Pero. No sé. Yo esa carta siempre me ha encantado. Básicamente. No es que es una carta muy cara. Pero como os digo. Siempre me ha encantado. Así. Bueno. Me he puesto más contento. Con la dirección silvana. Que con el confisca pensamiento casi de verdad. Pero bueno. Yo soy así. ¿Qué vamos a hacer señores? Yo soy así. Bueno. Vamos allá. Realmente lo que me ha pasado. Es que le ha confundido. Con la biblioteca silvana. Que se hizo la carta tocha. Pero bueno. Da igual. Se queda entre nosotros. Tampoco. Se va a enterar mucha gente. Vamos con asesina de Beladona. Recluso del campo salino. Factoría de Urza. Es un Tarmagoy. Por fin. Señores. Por fin. Nos ha salido el Tarmagoy. Con el por culo que he dado. Con el Tarmagoy. El Tarmagoy. El Tarmagoy. Nos ha salido el Tarmagoy. El Tarmagoy. Mira. Ya de pesado. Ha dicho. Mira. Voy a salir a que se calle este personaje. Que se calle ya un mes. Y voy a salir para que me deje vivir. Y aquí está. Por fin. A mí me digo que haya salido para eso. Pero ha salido. Por fin. El Tarmagoy. Por fin. Y la carta Timeshifter. Es. Un agitamiento antiguo. Pues mira. Esta carta también. Esta carta es de Zendikar. Si no recuerdo mal. Y esta carta también se estuvo carita. Es una arena común. Próximamente. Pero es una carta interesante. Guay. Bueno. Me gusta. Me gusta. Quizás también me la quede. Seguramente. Y aquí también viene carta foil. Aquí se puede liar. Este solo se puede liar. Tenemos un amuleto de evolución. Bueno. Aquí tenemos ya por fin. El Tarmagoy. Y ya solo nos querían conseguir. Tres copias más. Para tener el playset. Pero bueno. Probado se empieza. Podéis tener por seguro. Quería tener una. Quería traer otra caja más de esto. 100%. Pero 100%. Madre mía. Que yo no sé cómo una edición puede traer tantas alegrías. Y ser tan económica a la vez. Porque para los precios que hay ahora mismo. De cajas de sobre. Que esto valga 120. 100 euros. O 110. Es tirado de precio. La verdad. Y como podéis ver. No es tan tocada. Porque yo las compro. No las compro en tienda física. Las compro por internet. A un particular. Y sale de todo. ¿Vale? Así que. Vamos con consideración detallada. Mentor de Janowar. Frammentado. Estela de fuego. Y la carta rara es. Un petroglifos. Muraganda. Ni idea. Y la carta timeshifter. Es. Un grandiosidad. Tampoco me interesa. Así a priori. A lo mejor luego lo veo. Y digo. Hostia. Pues sí que está bien. Pero nada. Mira eso. Y carta foil. Sello primordial. Ya voy a hacer un. Tampoco me voy tanto. Ya que nos ha salido. Por fin. Madre mía. Menuda segunda parte de caja. Conficar pensamientos. Timeshifter. Mago de la luna. Titanpin. El speedpark. Aunque ya. Tan caro como antes. Es muy muy buena carta. El. Tampoco me voy. Nos falta. Para rematar. El. Cali de vacío. Timeshifter. Como ya salió en la otra caja. Bueno. Ya nos ha salido también. Eh. La condenación. Nos ha salido también. Una tierra negra. No recuerdo el mismo nombre. Ya la pondré por ahí arriba. La verdad que una caja bastante. Bastante completa. Primamente. Pródigo. Pródigo. Tuerce tiempo. Y la carta rara. Es. Un pacto del titán. Falta de invocación. Es verdad. La invocación no nos ha salido todavía. Y nos salió uno foil en la otra caja. La carta. Timeshifter. Es un. Aquel. Que está vacío. Ni idea. No sé qué. No. No me suena. A lo mejor es importante. Pero no. No me suena. Y la carta foil. La carta foil. Timeshifter. Que es un. Talran. Invocador Celeste. Bueno. Bueno. Ni tan mal. Es un tritón. No es una carta que a mí. Me interese mucho. Pero bueno. Miraremos a ver. Cómo está la cosa. Bueno. La veremos ahí. Porque no es una carta que a mí me interese. Aunque luego valga algo. Pero a mí. De primera. No me interesa. Vamos. Nos quedan ya los últimos cuatro sobres. Se me ha hecho bastante corta esta apertura. Yo no sé a vosotros. Pero yo he disfrutado como un crío. Censurador Aven. Lo ponemos por aquí también. Yo no sé por qué junto tantas. Bueno. Mira. Voy a hacer una cosa. Voy a quitar esto de aquí. Las pongo aquí abajo. Y ya luego las ordeno. Vamos con Asesina de Beladona. Manto Petreo. Vengadora de Serra. La carta foil. La carta rara, perdón. Bueno. Ni fun y fa. Chichichipacha. Y la carta timeshifter de su nivelador. Tampoco me suena. Tampoco me interesa. Nadie la espera en casa. Así que bueno. Vamos con los tres últimos sobres. Algo más tiene que salir. Lo presiento. Yo creo que ya está bastante bien. Pero en esta edición. En un sobre puede cambiar todo. Y de salirte nada. Puede salirte todo. Así que. Vamos con hidra mecánica. Monstruosidad. 3 baladiza. Y la carta rara es. Un pacto de masacre. Casi. No sabe el azul que es el que yo me interesa. Pero bueno. Acá está timeshifter. Es un feldo del tercer camino. El pacto este. No sé si yo lo tengo guardado. No estoy muy seguro. Ahora si lo estoy coleccionando o no. Pero bueno. Luego lo miraré. ¿Vale? Al principio me suena que no. Pero bueno. Por si acaso. Luego como tengo que revisarlo todo. Ya he hecho un ojo. Y me quedaré lo que me interesa. Vamos rapidito. Que me tengo que terminar. E irme con la mujer que me está esperando. Vamos allá. Con los últimos sobres de esta edición. Vamos con Mago de Arena Shibano. Forjador de fragmentados. Abrazo Crosano. Mira esta carta que me interesaba. Y la carta rara de este sobre es. Un florecimiento de Loto. Bueno. No está nada mal esta. Yo esta creo que la jugaba en mi Tron Blanco Azul. Creo recordar. Bueno. No está nada mal. Yo creo que esta la tenía yo vendiendo. Esta no la trae yo me guardo. Creo. Vale. Así que bueno. La ponlo por aquí. Ya luego revisaré. Y la carta Timeshift es un dignatario cuerno de piedra. Es muy funista. Y ahora sí. Vamos al último sobre. De esta magnífica caja de espiral de tiempo. Que tenéis por seguro que iré a por unas cajas más que otras. Así que vamos a ver que nos depara la suerte en este último sobre. Tenemos un pisotear los dominios. Vamos con carcelero Gichlip. Pluma del Paraíso. La última rara de esta caja de espiral de tiempo remasterizada. Es un pacto de negación. Así sí. Mira que estaba diciendo que nos faltaba por salir el pacto azul. Que lo conseguimos en la otra caja anterior. Una normal y una foil. Y aquí está. No podía faltar. Ya solo me queda una copia para tener el playset. Así que súper contento de terminar así. Y la última carta de timeshift es un artefacto de cuatro. Y es un panarmónico. No ha habido esta vez que hay de vacío. Es bastante difícil que salga. Así que bueno. Vamos a enfundar esta cartita. Y aquí tenemos ya el último. La última carta rara de esta apertura. De esta caja. Este pacto de negación de color azul. Que por cero es un instantáneo. Que contra este es el chizo objetivo. Y al comienzo de tu mantenimiento. Si no pagas tres más dos azules y tres incolores. Pides el juego. Counter forcero. Bastante bien. Así que vamos a hacer un pequeño recuento de lo que nos ha salido. Bueno. Como decía. Especial de las cartas que no me voy a quedar. Que son raras o especiales que no me voy a quedar. Tenemos este fornecimiento del loto. Una carta rara. Este Taltran invocador celeste. El timeshifted foil. Que la pondré a la venta en Calmarque. Y este pacto de masacre. Y entre las cartas que me voy a quedar. Tenemos este abrazo cruzano. Este barquero de marea hueca. Estos dos censurador e iven. Y este agitamiento antiguo. Este no sé si me quedaré o vendréme. Bueno. Al principio lo resalto. Y como carta rara hits. Tenemos esta dríada enramada. Esta adivinación silvana. Timeshifted. Este stifar. Este titán primigenio. Un pacto de negación. Un mago de la luna. Un confiscar pensamientos timeshifted. Súper bonito. Y este tan ansiado por fin. Tarmagoyf. ¿Vale? Así que con esto me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Suscribíos si no lo estáis. Un buen like que siempre ayuda. Gracias a todos por el apoyo. Yo como os digo. Volveremos cuando salga la siguiente expansión. Con una caja de esa nueva edición. Y intentaré por supuesto comprar más. De esta genial edición de Spiral Tiempo. Porque a la vista está. Que renta bastante por lo que sale. ¿Vale? O salgo que sea mi suerte. Pero bueno. Ojalá. Porque las cajas son una auténtica pasada. Así que sin más dilatación. Gracias a todos por ver el vídeo una vez más. Y nos vemos en el siguiente. Chao gente.